Cuatro de la tarde con veintinueve minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Me acompaña aquí en el estudio de noticias Morelos, Marisela Velázquez, secretaria general del PRI en Morelos. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, mi querida Lili, es un honor siempre compartir este momento con el gran equipo de trabajo que tiene Radio Fórmula en Morelos. Y nosotros, bueno, muy interesados en conocer los pormenores de cómo va a desarrollarse este proceso interno de la dirección nacional del Partido Revolucionario Institucional, Maris, si eres tan amable. Así es, Lili. Efectivamente, el PRI nacional y el PRI en Morelos sufre una gran transformación, una transformación profunda que nos tiene que servir para poder redireccionar el rumbo de las cosas. Hoy más que nunca, el partido debe ser autocrítico, crítico, pero también propositivo. Recordando la pasada elección y recordando esos comisos electorales tan complicados que y tan adversos que vivió el partido, pues creo que nos obligó durante este año a reflexionar, que necesitamos acercarnos a la militancia, escuchar a los consejeros políticos municipales, a los seccionales, respetar los liderazgos regionales, y en unidad ir construyendo candidaturas que puedan ser competitivas para la próxima elección. Y ante este gran reto, el PRI nacional renueva su dirigencia nacional. Y esto es bien importante porque en el pro en este en este periodo de renovación que vendrá de cuatro años, pues tendrán para próximamente ya que elegir quince candidatos, por ejemplo, a quince gobernaturas, ¿No? Claro. Congresos federal, congreso local, mil novecientos veinticuatro alcaldías que se van a renovar en los próximos comicios, y en el estado de Morelos, pues es un reto mayúsculo. Entonces, estamos invitando y motivando a toda la militancia que está registrada en el padrón del PRI, que en el caso de Morelos son somos ochenta y dos mil los afiliados en nuestro padrón, a que pueda salir a manifestar su decisión en función del liderazgo o de las propuestas que haya escuchado de las tres diferentes fórmulas que tenemos, y que hoy, por ejemplo, hay un segundo debate, y que este once de agosto, pues, será ya el final de esta contienda. La campaña se termina el día de mañana, la campaña nacional, y el once, a partir de las ocho de la mañana, a las seis de la tarde, se instalarán, Lili, casillas en diferentes puntos del estado. Vamos a tener setenta y dos casillas, en Cuernavaca, por ejemplo, son siete, en Cuautla tenemos cinco, ¿no? Ya Utepec tenemos tres, Jutepec tenemos cinco, y van a estar ubicadas principalmente en el Comité Directivo Municipal, y también vamos a publicar al término de este día, o mañana, muy temprano, las ubicaciones de esas setenta y dos casillas, para que los ciudadanos, simpatizantes, y militantes afiliados, puedan salir a votar, y nos ayuden entre todos a poder diseñar cuál es la la transformación profunda que debe hacer el partido, sobre todo, teniendo muy claro que el objetivo de todos los partidos políticos, Lili, es ser un canal que genere beneficios y construya a favor de la ciudadanía, y hoy más que nunca, Morelos necesita estar unidos para poder enfrentar a los retos y a la adversidad que vivimos el día de hoy. Estoy platicando con Marisela Velázquez, secretaria general del PRI en Morelos, es decir, que para este proceso se requerirá necesariamente la identificación como militante tricolor del PRI, ¿verdad? No, no, sí, Lili, será una la identificación oficial. Ok. Pero ya hay un padrón publicado. Muy bien, perfecto. Que podemos invitar también a los militantes a que se consulten este padrón que está publicado en nuestras redes oficiales del PRI nacional o las redes del PRI estatal en Morelos. Sí. Y que puedan validar que están ahí. Por supuesto que en cada mesa de votación va a haber un padrón, un padrón que está ya validado incluso ante notario público para que ellos puedan emitir su voto. Con su INE es más que suficiente. Es muy grande el reto para la reconstrucción del PRI. Maritú ha sido PRIista siempre. Y ¿cómo lo ves? No puedo dejarte ir sin que me respondas esto. Sí. ¿Ves una misión imposible o crees que sí se puede afianzar el PRI y que la elección que nos comentabas hace unos momentos que les dio el último proceso electoral les va a servir? Mira, yo creo que la congruencia es la fortaleza. Uh-huh. Y cuando uno tiene el objetivo muy claro de servirle a su comunidad, servirle a su poblado, servirle a su municipio, se pueden hacer grandes transformaciones. Efectivamente el PRI es uno de los partidos más importantes de América Latina y bueno, qué decir del país. Acabamos de celebrar el noventa aniversario. En el PRI nos hemos caído y nos hemos levantado. Hemos ganado y hemos perdido. Pero aunque se han cometido muchos errores y hay que ser muy sensibles y muy autocríticos en que esos errores se deben de aprender de ellos y no volverlos a cometer. Aunque se han cometido esos errores, Lili, debemos de darle vuelta a la página y seguir construyendo cuadros de mujeres, hombres y jóvenes que sientan un verdad, una verdadera convicción por servirle a la ciudadanía. Creo que este ha sido el gran error que ha cometido el partido. Sin duda es un partido que tiene pasado y que tiene por venir. No podríamos imaginar al México moderno sin la participación del PRI. Sin la creación de las instituciones para nuestro país, la creación del seguro social, del sistema crediticio en vivienda como el Infonavir, la autonomía de las universidades, la creación del México democrático que hoy vivimos, del Instituto Electoral. Entonces son muchas cosas que ha aportado el Partido Revolucionario Institucional a México. Sin embargo, creo que todo este proceso que hemos vivido nos debe servir para que no se cometan estos mismos errores, para que postulemos a gente con principios, con valores, con honestidad, que tenga muy claro que está en esa posición para servirle a la sociedad y para servirle a la ciudadanía. Que la pague quien la deba también, porque no podemos pues seguir ocultando o tapando el sol con un dedo y permitirle a la corrupción que siga avanzando. Entonces estoy plenamente convencida, Lili, que el PRI se va a levantar, en Morelos tiene muchos retos, pero tenemos que sacudir la casa, el buen juez por su propia casa empieza, y esta renovación tan profunda debe de servirnos para que desde el comité seccional, el comité municipal, los sectores, organizaciones, volvamos en unidad a nuestros orígenes y entendamos que lo más importante es servirle a la ciudadanía para que las cosas buenas pasen en el estado de Morelos. Y estas características de liderazgo que mencionabas, Mari, ¿sí están en los candidatos que se están postulando? ¿Se encuentran? Es un reto, es un reto, Lili, porque hoy más que nunca hay que dignificar la política en Morelos, ¿eh? Desafortunadamente buenos y malos políticos hay en todos los partidos, corrupción ha existido en todos los partidos. Sí. Y son temas que ya no podemos seguir permitiendo como ciudadanos, los que militamos o participamos en un partido político, nos mueve la convicción de atraer un beneficio a la comunidad, a nuestro municipio. Sin embargo, sí tenemos que tener muy claro que hay que ser muy selectivos y construir cuadros con valores, con principios y con congruencia porque la congruencia siempre va a ser la fortaleza. Y hablando de congruencia, ¿qué mensaje le enviarías a quienes pueden votar, quienes están en este padrón tricolor y quienes el día once pueden emitir finalmente su voto para elegir dirigentes? ¿Qué les dirías? Mira, primero que nada, agradecimiento por su militancia, por la leatad que le han dado a nuestro partido político, decirles que su participación es sumamente importante, que es con ellos como debemos de ir construyendo el cambio profundo que necesitamos, y que el PRI debe ser un partido de puertas abiertas, que escuche a la militancia y que entonces materialice las decisiones de la militancia. Si el PRI se aleja de la militancia, no puede construir una plataforma política electoral competitiva. Entonces, necesitamos la fuerza de los militantes, necesitamos la participación de los sectores y organizaciones en esta contienda para que entre todos podamos ir reconstruyendo el rumbo de las cosas y sobre todo, Lili, porque pasando esta renovación interna del partido, pues tenemos que hacer una ruta crítica para ayudar a que las cosas salgan bien en el estado de Morelos, las cosas no están bien, y si estamos divididos o desarticulados, poco podemos proponer. Entonces, hay que unirnos, hay que armar una agenda de gobierno con la sociedad para que desde los partidos políticos se impulsen las mejores propuestas. No está desdibujado de Morelos el revolucionario institucional. No está desdibujado, tenemos un padrón de ochenta y dos mil militantes, sin embargo, hay que aceptar que vive una crisis muy profunda y que necesitamos de la fuerza y la participación de todos para poder reconstruir las cosas. Hay un prismo vivo, te voy a dar unos datos, la pasada elección tuvimos una situación muy adversa, pero el PRI fue el segundo partido político con mayor número de votación en el Congreso local. Es decir, perdimos diputaciones locales por ochenta votos, por sesenta votos, alcaldías por veintisiete votos, por ciento ochenta votos, pero fuimos la segunda fuerza en todo el estado con las diputaciones locales. Tenemos el segundo lugar en el Senado de la República, nosotros tenemos un senador también de la República, y en la contienda a la presidencia de la República también ocupamos el segundo lugar. Sin embargo, pues no, no fue suficiente la votación, y muchos de los cuadros jóvenes de mujeres y hombres que tenían muchas ganas de servirle al estado, pues se quedaron fuera. Sin embargo, hay una votación que está ahí viva, que está vigente, y que más que nunca, pues amerita de nuestra parte una gran responsabilidad para que ellos vuelvan a acercarse a su partido y sepan que el PRI tiene las puertas abiertas. Vamos a estar muy al pendiente de este proceso, Marisela, dejamos los micrófonos abiertos para que nos comuniquen los resultados a través de Radio Fórmula. Sí, yo, no, al contrario, te agradezco que hayas venido hasta aquí a comunicarnos los pormenores, la logística, y los porqués de esta renovación del revolucionario institucional. Muchísimas gracias, Lili, estamos en contacto, saludos a todos los radioescuchas. Despedimos así esta conversación con Marisela Velázquez, secretaria general del PRI en Morelos, quien nos habló justamente de la renovación de la dirigencia. Insisto, en este espacio informativo le daremos puntual seguimiento, y estaremos retomando el tema la próxima semana, ya con los resultados y los pormenores de este proceso interno. Vamos con esta charla a una pausa muy breve. Volvemos con más.